Tengo tres cabritinas, aire, bebé, bebé. Arriba en la montaña, aire, bebé, bebé. Arriba en la montaña, aire, aire. Una me da la leche, ay, re, ve, 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 ve. Otra me da la lana, ay, re, ve, ve, ve. Otra me da la lana, ay, re, ay, re. Y la más chiquitina, ay, re, ve, 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 ve. No me da nada, ay, re, ve, ve, ve. A mí no me da nada, aire, aire. Pero sí me entretiene, ay, re, ve, 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 ve. Por toda la semana, aire, aire. Por toda la semana, aire, aire. Padre, tengo tres amores, el lobo alto, la montaña. Que vienen todas las noches a dormir a mi cabaña. Sí. Gracias.